No puedo creer de esto para que lo tenemos que... Esto se registra, ¿eh? Un minuto, un minuto, si tengo que registrar esto. Un minuto, Benny, mi canal, por favor, te pido que te claves. Qué lindo que sos, mi canal. Dilo ahora, por favor. Es hermoso, mi canal, por favor. Es hermoso, Niki. Gracias. Naki, sin pasos, no te me duermes, por favor. Te esperamos, en el programa de hoy. Naki, sin pasos, espero que suene mi despertador. Por tomate un taxi, hasta la producción. Excelente periodista, una gran cama de casa. Naki, sin pasos, no te me duermes, por favor. Te esperamos, en el programa de hoy. Naki, sin pasos, no te duermes, por favor. Naki, sin pasos, no te duermes, por favor. Naki, sin pasos, espero que suene mi despertador. El hombre a la raya, quiere bailar con vos. Naki, sin pasos, no te duermes, por favor. Naki, sin pasos, más de Nancy. Naki, sin pasos, de Nancy. Gracias.